Si no se acuerda no paso, ese es su lema Trajo una botella pa' ahogar las penas Su amiguita pa' to' la'o la acompaña Hace tiempo que por hombre no se rayó Si no se acuerda no paso, pero esta vez se arrebatose Puso pa' la vuelta cuando la noche cayó Baby, ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos Este ritmo es pa' que el booty te bote solo, man Ya cayó la noche, las gatas se bajaron del coche Ahora toca pecar, así que no me conoces Y me la imagino en mil poses al verla bailar Por eso, cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarrado Ella se prende como la pinocha Las flores que le regalaron se pusieron pochas Con su cora jugaron como quien juega la bocha Por eso es que conmigo en la noche se desabrocha El pantalón, botón por botón Ese booty bombón, tú me tienes tonto Escándalo, escoge su posición Si la vuelvo a probar voy a acabar con una adición ¿Dónde será? ¿Será que tiene un cuerpo de delito? Quizá Por ti me estoy volviendo pajarito Loco con tu teta, con tu totito Tú no tienes todo tan bonito, me explico Wow, wow, tú no estás buena, estás buenísima No te hagas la difícil, esto es easy, ma En la intimidad no eras tan tímida Loquísima Volvi a caer la noche y quiere que se repita Pusimos las luces rojas a juego con su nalguita Baby, yo sé que ya tú estabas maldita Al momento lo pensé Imposible que sea buena estando tan rica Eran mil poses diferentes, pero baby, dale, ven Que voy a ponerte en hora cuando te meta el Big Ben Arrebatan una cayen Es de las que siempre se porta mal, pero te lo mama bien Y baby, yo no sé tú Pero yo estoy bien piqué tú y me entraron ganas de verte Se cura y vuela gran pu En tremenda bellaca se transforma cada vez que apaga la luz La nube de las palmas No quieres pleito con la gangana Por si queda manchado como alma Está blanquita se camufla entre las sabanas No quiere estar amarrá, pero le gusta que la amarre en aburrida De la isla, ve mami, te meto un viaje No quiere cenar conmigo, pero sí hacer de todo Y distraer al conductor Va a tener que reclinar el asiento copiloto en el Corolla Pídeme todo lo que pienses cuando estás sola Con la playlist me alienteo mientras me montas Te gusta escuchar a Noel pa' entrar en la zona Y te gustan exóticos por lo que veo Y góticas culonas, baby, yo te entiendo Tienes tu par de fetiches flacas, yo me presto Ya que hoyo la noche, las gatas se bajaron del coche a la toca peca Así que no me conoce, y me la imaginó en mil poses al verla bailar Por eso, cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo y a la misma vez me estará amarrá Me hizo un amarre con esa nalgota No hace falsete y le sube la nota Tanga XS, le aprieta la tota No quiere un bobo que fume, cachimba en el sota Si no jangueo con uno en el puno Fumando de camino pa' lo atán Paramos lo oscuro entre risas y humo Podemos notar la complicidad Mami, logras que me azore Cuando lo mueves llevando sochores Hotel 5-3 y a las Islas Azores Picho a las demás como en Ligas Mayores Ya cayó la noche, estamos golfos Cuando se lo desabroche me hace un 8 Dios bendiga a mi suegra por tenerte Que prontito llego el día de mi suerte Isaac, devuelta el perro No estudias las encinas, pero papi ella es la élite No quiero hijos, pero sirvo pa' que practiques Ponte contra la pared, quiero un polvo y ledo y tres La pongo a estirar la pierna como en el ballet Carita de Kendall, el culo de Kylie Con una actitud demoledora como Miley Le rezo a ese culo y yo antes era Teo Acabo de salir a la discoteca que mareo Porque me subió la nota, casi no te veo Quiero un persona a lo que mandaste en video Avisa a tu novio que esta noche te retrasa Rompimos la cama, menos mal que no es mi casa Ya cayó la noche y yo soy una gárgola De noche salimos pa' resolver del carro pa'l hotel Nadie me verá en la calle a no ser un cartel Contigo me pongo firme como si fuera el cuartel Si nos desventimos se le nota la maldad Como en realidad estas puesta pa' pecar Y lo hicimos, pusimos una serie y la vimos Es que lo de nosotros, mami, es una serie aparte Yo quiero disfrutarte los capítulos por parte Solo quiere conmigo, por eso no me comparte Pero solo de la cama que quiere amarrarse Ya cayó la noche, las nenas se bajaron del coche Ahora toca pecar, va a ser que no me conoce Y me la imagino en mi esposa al verla bailar Por eso, cuando lo hacemos Ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarrada Se trata mejor, cabrón, yo busco un bien común Encuentra tu equipo, baby, despunta Que lo diferente es lo que brilla Hace un año soñamos en una habitación sin luz Y mírenos ahora Bolsito de Dior cuando sale Y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales El terror de la chale es un blon y botella y se van todos los mares Cayó la noche, la nena me dijo que no to' se fue, la puse a fumar Y la prefiero a ella, aunque tiren un par Quiere repetir la noche de la que hable la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscar, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de sobra, bebé, que la nuestra ya lleva unos cuantos meses Y sin que na', ni se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces No estás ido y ya quiero que regrese A mi habitación Dale, prende y pasemos a la acción Tuyo y una botella de ron Tuyo y una botella de ron Tuyo y una botella de ron